Música Tenemos juegos competitivos Vamos a ver algunos ejemplos ¿A alguien le gustaría jugar una partida conmigo o algo? Vamos a empezar por este Érase una vez Bueno, veréis, este es un juego muy sencillo Es un juego, como veréis, la edición es muy bonita, estéticamente Y que sirve para trabajar estructuras narrativas Está vinculado con cuentos tradicionales Se llama, como ya habéis podido ver, Érase una vez Tiene varias ampliaciones Y yo pensé que este juego no se podría utilizar Con gente de secundaria y quizás último ciclo de primaria Lo pensé porque realmente me parecía sofisticado Me parecía que el lenguaje que utilizan Tenía yo mis dudas Pero este año lo probé y funcionó relativamente bien Es verdad que los chavales de secundaria Son mucho más diestros jugando juegos de mesa que nosotros Pero vamos a pensar que estamos en secundaria El juego es muy sencillo Tenemos finales de cuentos ¿Vale? Finales de cuentos Y después vamos a tener elementos del cuento El juego consiste en contar un cuento Inventar un cuento Pero tenemos que quitarnos la palabra Tenemos que intentar quitarnos la palabra ¿Y cómo nos quitamos la palabra? Pues en realidad es muy fácil Si él tiene una carta en la que aparezca la palabra escalera Y por tanto tiene que usar esa palabra Tiene que usar esa idea Pues él dice la escalera tal cual Y él se le ocurre Pues en la escalera había un príncipe Pero ella tiene la palabra o la idea La noción príncipe Entonces le dices Quieto El príncipe es mío Entonces tú le quitas la palabra Y conduces, reconduces el cuento Para llegar a tu final El objetivo es quedarnos sin carta Y que la última carta sea El final de tu historia Finales ¿Vale? Este es tu final Este es tu final Este es tu final Vamos a repartir las cartas Entonces Vamos a utilizar pocas cartas Para que, bueno Hagamos relativamente rápido ¿Vale? Os voy a dar 25 cartas Y tenéis que inventar un No, no, no En realidad os voy a dar solo 5 cartas Ir ya leyendo vuestras cartas E inventando vuestra Posible historia Bueno, pues tenéis que inventar una historia Con esas cartas Que acabe en vuestro final Como estamos usando pocas cartas Y somos muy pocos La probabilidad de que os interrumpáis En realidad es muy baja ¿Vale? Porque este es un juego Que se juega a mucha gente Y si yo estoy Desarrollando mi historia Y meto un elemento Me voy quitando cartas Te vas descartando Te vas descartando El objetivo es descartarte Y llegar a tu final Y el objetivo de ellos dos Es interrumpirte Y reconducir el cuento Hasta su propio final Y mezclar nuestra idea Con la suya Sí, o pasar de su idea Directamente Es decir Tú dices Sí, hombre Sí, había un príncipe Pero sabéis que los príncipes Es una estructura machista Que debemos obviar Y aquí la que importa es Y tú lo llevas La bruja Bueno, vamos a empezar entonces A contar el cuento Venga, Paul ¿Te animas? Me animo Venga Pues eras una vez Muy bien, como Dios manda Un rey Que... Ya has soltado una Muy bien Era un rey Sorprendentemente democrático Para la Edad Media Entonces decidió organizar Una reunión Con otros reyes Iba Iba En su caballo Por el bosque Y se encontró Una vieja Que estaba sentada Al lado de un poco Entonces La La vieja Le pidió ayuda Para conseguir agua Pero el rey Aunque era democrático También era un poco Desagradable Y pasó de ella Por supuesto Como en todos los cuentos La vieja No era una vieja normal Sino que era una bruja Y le Y le echó una maldición Y... Sí, pero esa maldición Esa maldición ¿Tú sabes la que fue? Muy bien Le echó la maldición De que Nunca jamás tendría Un niño Varón Que pudiera Heredar su trono Entonces A partir de ahí El rey Pues Se quedó Muy triste Y entonces Fue a hablar Con su madre Que en realidad No era su madre Era su madrastra Porque él De pequeño Su auténtica madre Murió Murió El mismo día En el que se casó Con su padre Murió en una iglesia El rey El rey era huérfano Dijiste, ¿no? Bueno Sí Claro Este rey Que era huérfano Y que tenía Todos estos problemas Que llevaba encima Decidió que Para librarse De las posibles maldiciones Que le acarrearan Iba a envenenar A la bruja Con este veneno Que había preparado Resulta Que tenía Que para conseguir Este veneno Atravesar Ese bonito bosque Pero había un cruce Y en este cruce De caminos Se equivocó Fue por el camino Que no debía Fue encontrarse Con una princesa Que tenía Una belleza Increíble Y esta princesa Con tanta belleza Se le hizo Que se olvidara De cualquier objetivo Previo Que tenía Vamos que se descarta Así que Olvidándose Atrapado por esa belleza Que era un Ya como un canto De sirena La belleza Que tenuda Se quedó a vivir con ella Allí fueron pasando Muchas cosas Pasaron unos años Era un lugar mágico De la princesa Donde incluso Las cosas Cobraban vida Llegó incluso A cobrar vida Un árbol Este árbol Que cobró vida Le dijo Oh gran rey Tú que tienes Un objetivo en la vida Del que te has olvidado Traicionando A tus propios ideales Desobedeciendo A tus principios Ahora te vas a pasar La vida Llorando Por haberte quedado Con la princesa sirena En lugar de hacer Lo que querías Muy bien Aplausos Bueno evidentemente No quiero decir Es decir No quiero simplificar Y decir Te coges la cajita Te la llevas a clase Y ya lo tienes todo hecho Estamos hablando De un trabajo De una secuencia didáctica Que empieza trabajando La estructura narrativa Que podemos trabajar La morfología De los cuentos Que podemos ver Personajes Podemos trabajar Desde el enfoque de género Es decir Podemos trabajar el cuento Pero podemos introducir El juego El juego Que genera Implicación Genera motivación Genera que nos enganchemos A la estructura narrativa Porque aquí nos enganchamos Literalmente A la propia estructura De la narración ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.